¡Gimnasia Grima la Plata! El zurdazo y el 1 a 1, insistimos, Gimnasia a pesar de ganar, todavía no puede entrar en la Mercosur, está Huracán, llega Saba, Mesera acompaña, allí está Saba, Mesera, el palo que salva, Enría, 2 a 1 definitivo, para el gol de Gimnasia frente a Talleres. Y ahora nos vamos a Córdoba, Belgrano, que por ahora va a la promoción de Gana Colombo.